Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y vengo a traer el TOTS asegurado de la Premier League si, han puesto el SBT de todos asegurados de la Premier League como bueno pues como han puesto el de los TOTS consistentes, el de la segunda división inglesa y el de la liga de Rabia Saudí, que me lo hice ayer y me salió un jugador de 86 y el dos, bueno, un poco gran cosa, ¿vale? Con respecto a los TOTS de la Premier League, ¿qué nos puede tocar? Bueno pues jugadorazos, como yo que sé, Hazard, Salah, alguno así, Agüero, Sterling, que para darles química va a ser complicado la verdad y bueno pues los más malillos serían S2 Hertie, Mattison y Vignaldum por media, pero los demás están muy bien. A ver, con respecto a este TOTS, te pedían bastantes cositas, te pedían 86 de valoración, la verdad que han pedido ahora bastante de valoración en comparación con los otros que me he hecho, con los otros dos, pero vamos que... que tampoco es para tanto, ¿vale? Y nada, voy a dar esto, ¿vale? Voy a dar al Felipe que me tocó. Nada, 89 de media, lo voy a dar porque, bueno, no lo voy a utilizar, e intransferible realmente. Con Pani, ¿por qué vas a dar a con Pani si lo tienes transferible? Pues porque me tocó otro en un sobre y nada, no lo quiero. Jiménez, este Jiménez ya no lo uso, lo voy a dar también, venga, no me importa. Insigne, intransferible, Ederson, intransferible, este de John de la Champions, intransferible. Vamos, en general, bueno, Felipe me ficharé otro lateral izquierdo y poco más. En general, intransferible a la mayoría de las cosas, así que nada, le damos y lo enviamos, ¿vale? Y ahora vamos a abrir el TOTS de la Premier. Vale, ahí estaría. También os digo que no os copiéis de mi plantilla porque seguramente os salga más caro copiarse de mi plantilla. Además, no podéis ahí... ¡Ojo! Mejora de la Premier. Ostras, pues esto no lo he visto yo. Es que esto no lo han metido, lo han metido ahora por la noche o algo. Bueno, pues ya está. Pues venga, me hago una y volvemos. Venga, hasta ahora, chavales. Vale, estaríamos de vuelta. Ya me he hecho una. Me he hecho una de estas de las baratas porque de la otra no tenía 11 jugadores únicos. Todas las Premieres ya me haré algunas. No lo sé todavía, pero lo más seguro es que sí que me haga algunas, ¿vale? Nada, dicho esto, pues venga, vamos a abrir los sobres. Con respecto a FUT Champions, ¿cómo he quedado? Plata a unos chavales. Ponemos ahí a mi rango, mi pecho frío, mis penosidades. Nada, conseguí plata a unos al final en el último partido, sufriendo mucho este FUT Champions. Pero bueno, ahí está. Y nada. El player pick, que será un TOTS, no sabemos de qué. Pero nada, dicho esto, el viernes ahora directo y nada. También me estoy haciendo los objetivos humanales, que me está costando un huevo hacerme este objetivo. Marque con jugadores flashback en tres partidos de rival. Más que nada porque no tengo jugadores flashback delanteros. Flashback iba a decir. Flashback delanteros, sino que tengo a casillas de delanteros con Gerard Moreno y Benzema alternando a esos dos. Luego los otros dos, estos tres que son fáciles, pero vamos, que si no me hago a ese, Luis Suárez no me lo puedo hacer. Y no solo que sea Luis Suárez. Ahí tenéis a Iker Casillas. Bueno, ahora la pondremos a la izquierda. Ahí tenéis a Iker Casillas ahí arriba. No solo Luis Suárez, sino que he dado ya siete trueques para Luis Suárez, sabiendo cómo lo iba a hacer. Y con los otros siete no me llegan ni para el sobre de 125 ni para el de 100. Entonces, pues está la cosa... Otro siete no, porque en el caso de que no me haga eso, serían seis. Entonces está la cosa bastante cruda. Nada, dicho esto, vamos con los sobres y a ver qué sea. Venga, la mejora primero. La mejora, esto es mi AK para mí. Caminante, la mejora. Caminante azul. Tots, Tots es la mejora de la Premier. Ojo peligro. Brasil. Fernandinho. Fernandinho, bueno, bueno, bueno. Esto es un jugador único. Y me toco Fernandinho. Brutal. Brutal. En la mejora de la Premier mala. Brutal, Fernandinho. Pues para adentro, Fernandinho. Ya está. ¿Le vamos a dar cime con alguien? No, porque no tengo ahí. Ahí está. Un jugador único, Fernandinho. Pues ya estaría, pues ni tan mal. Pues ni tan mal. Fernandinho para adentro. Pues ya está, ya tendríamos un Tots de la Premier. Y ahora con esto van a ser dos. Le doy. Mira, lo que voy a hacer va a ser... Me voy a enchufar los cascos. Y... Bueno, caminar va a caminar sí o sí. Vale, igual. Venga, Leo y lo veo y ya está. Si tampoco va a salir a las cosas. A ver, venga. Todos asegurados de la Premier League. Para finalizar, obviamente camina. A ver quién es. A ver quién es. Brasil, otra vez. Menos mal que los Fernandinho. Si no lo tenía que descartar. Bueno, Ederson. Ya tenemos ahí el perfect niño entre Ederson y Fernandinho. Brutal. Sinceramente brutal los de Fernandinho. Me he quedado flipado. Bueno, Ederson. El todo asegurado de la Premier. No está mal. 94. Por lo menos no se han oído. Ni el amigo Madison. Ni Vignaldun. Que son los tres que no quería por media. Y nada. Este hombre se vende por... 200.000 maletas muy ricas. Que yo, obviamente, pues no las voy a poder vender. Pero bueno. Dos caminantes. Dos Tots. Ni tan mal. Dos Tots de la Premier. Yo la verdad que en el Premier no me lo esperaba. En el segundo sí, obviamente. Porque han asegurado. Y... Pues poco más, chavales. Dicho esto. Bueno, pues despido por aquí. Nos vemos el viernes seguramente. O el sábado. No lo sé. Con el directo de los Tots de la Liga Santander. Que creo que son los que salen esta semana. No lo sé. Pero creo que son eso. Así que nada. Pues dicho esto. Nos vemos en la próxima. Ya habéis tenido ahí a Fernandinho. Ahí a Fernandinho de gratis. Que yo no me lo esperaba siquiera. Y nada. Dejad like si os ha gustado. Y venga. Suscribiros a full y todas estas cosas que se dicen. Y nada. Venga chavales. Adiós. 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 Adiós.